Siempre he creído que el amor era cosa del destino Te cruzaste en mi camino Yo me enamoré y sin saber que era otra a tu lado Y un amor inesperado Pero yo lucharé por tenerte a mi lado en este mundo de los dos No me digas cosas que me vuelven loca Dame vida mía, un beso en la boca y dime la verdad Que si para ti no me mientas, quiéreme No me digas cosas que me vuelven loca Dame vida mía, un beso en la boca y dime la verdad Que si para ti no te vaya, búsqueme Todos me decían que tu amor era falso y sin creerlo Te adueñaste de mi sueño Nunca imaginé que era verdad Me sentía a tu lado, una reina en su reino Pero yo intentaré despertarme sin temor y sin engaño Solo quiéreme No me digas cosas que me vuelven loca No me digas cosas que me vuelven loca Dame vida mía, un beso en la boca y dime la verdad Que si para ti no me mientas, quiéreme No me digas cosas que me vuelven loca Dame vida mía, un beso en la boca y dime la verdad Que si para ti no te vaya, búsqueme Le, 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 le No me digas cosas que me vuelven loca Dame vida mía, un beso en la boca Y dime la verdad, que si para ti No me mientas, quiéreme No me digas cosas que me vuelven loca Dame vida mía, un beso en la boca Y dime la verdad, que si para ti No te vayas, búscame No me digas cosas que me vuelven loca Dame vida mía, un beso en la boca Y dime la verdad, que si para ti No me mientas, quiéreme